Música Durante el 2016 se registraron casi 8 delitos contra la propiedad y 3,5 robos por día. El dato surge del informe que dio a conocer el Ministerio Público Fiscal del Chubut con datos estadísticos respecto a los casos que se registraron en materia de delitos durante el año pasado en toda la provincia. En Chubut, las cifras estadísticas dan cuenta de que sobre un total de 26.161 casos 10.717 no cuentan con un autor identificado. A comparación con el año pasado, el registro de casos ingresados, consumados o en grado de tentativa fue un 1,9% mayor al registrado en 2015. Durante el 2016 se registraron en nuestra ciudad 5.691 casos, un 10,3% menos que en el año 2015. De esta forma, Madryn se convierte en la ciudad donde más se observa un descenso en la cantidad de casos ingresados al Ministerio Público Fiscal. Le siguen esta tendencia a Comodoro Rivadavia, con un descenso del 0,8% en los casos ingresados si se los compara con el año 2015. Volviendo a los datos estadísticos de Madryn, de un total de 5.700 casos, 2.250 no cuentan con la identificación del autor del delito. Se trata de casi un 40% de los hechos registrados. ¿Una vez te robaron? Sí, me han robado. En mi casa me han robado dos o tres veces. Del año. ¿Cuándo? Y fue la semana pasada. Me barretieron la puerta, me alcanzó a sacar un tele. Y después nada más, porque justo los vecinos estaban ahí, pero no lo pudieron agarrar ni nada, lamentablemente. ¿Sabés de otros vecinos que hayan pasado por lo mismo? Sí, por el tema de los autos, que le han sacado cosas de los autos, le han roto los vidrios de los autos, los de estéreo, pero después no, más que eso. ¿En qué zona más o menos de la ciudad? Yo estoy viviendo ahora en El Perón, en las viviendas nuevas de El Perón, y ahí está muy complicado también. Mucha inseguridad ahí. Así que bueno, espero que hagan algo por eso. Juan, ¿alguna vez la robaron? No, no, nunca. ¿Qué opinan? Una sola vez en mi casa, una caja de herramientas que había entrado. Entraron al garage y sacaron una caja de herramientas, pero hace años. ¿Hace años? Sí. ¿En el último tiempo no? No, nunca, no. ¿En el barrio le han robado a alguno de sus vecinos? No, que yo sepa no. ¿Y ven presencia policial? Sí, hay presencia policial. Perfecto. Anda la policía. Sí, sí me robaron una vez el celular. ¿En dónde? ¿Acá en la ciudad? ¿Caminás? En barrio Güemes. ¿En barrio Güemes? Sí. ¿Fue la única oportunidad? Bueno, otras ocasiones sí hubo también. ¿Como cuáles? Como cartera, así, cuando caminás, viste. Fue hace dos años y me robaron el celular. ¿Fue la única vez? Sí, después fue un asalto también del celular y que recibí apuñalada. ¿Eso fue en la calle? Sí, en la calle. Más o menos, ¿por qué zona? En barrio de Pan, por ahí. En el comercio no, pero en vivienda me entraron hace un mes a casa. Yo vivo cerca de la comisaría segunda, salí un tiempito a comer con unos amigos y ahí fue cuando entraron. ¿Te llevaron muchas cosas? Sí, muchas cosas chicas en realidad, viste, todo lo que es electrónico, un montón de cosas, revolvieron todo, después teníamos algo de plata, así que, pero más que nada cosas chicas, porque se ve que andaban o a pie o no sé, pero cosas chicas un montón. ¿Sabés si vecinos pasaron por la misma situación? Sí, bastantes. Sí, sí, este año me parece que hubo bastantes robos en el barrio. Andrés, ¿alguna vez te robaron? No, por ahora nunca. Bien, ¿ni aquí en Puerto Madryn, ni en Buenos Aires? No, 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 nunca tuve un problema. Sí, me robaron el año pasado, por la parte de atrás, o sea, entraron por la parte de atrás, era del negocio. Y al poco tiempo robaron al lado, en la joyería. También hay casos sobre hurtos pequeños. Bueno, no, acá hicieron un boquete en la pared y entraron al salón, pero empezó a funcionar la alarma, así que se asustaron, se fueron. Y después en el negocio, no, estamos bastante atentos porque están las cámaras, tenemos todo con obleas que cuando salen, si se llevan algo empieza a sonar la alarma. Puede ser que hubo algunos hurtos en cuanto a... Traen las bolsas con metal adentro, entonces por ahí no suena la alarma, ¿no? Se la van rebuscando, digamos, como para saber de qué forma sacar algunos elementos. Sí, sí, siempre van buscando algo, siempre van buscando de cómo robar, ¿no? Así que hay que estar atento en el salón, en el salón hay que estar atento. Perfecto. Más o menos sabemos quiénes son, ya sabemos más o menos. Te das cuenta cuando empiezan a dar vuelta y no saben qué es lo que quieren, te preguntan por una cosa, por otra. Ya cuando empiezan así, sabés que en algo andan, siempre andan de dos o tres. Aldana, ¿alguna vez te robaron en Madrid? No, jamás. ¿En ninguna parte? ¿Algún vecino? No, nada, no, nunca. Situación de incomodidad total, sí, 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 un intento de hurto de mi teléfono. Salía de acá, o sea, eran las 9 de la noche y llegando a mi domicilio, me quisieron increpar un grupo de pibes entre 13 y 17 años. Con él es 16, 17. Yo creo que hoy ellos saben que son intocables y también a eso se debe un poquito la confianza que se tienen en cuanto a querer manotearte o hasta correrte para intentar sacarte algo. La verdad que fue una situación incómoda, pero bueno, supongo que todos estamos viviendo un poco de esto, de esta inseguridad y ellos son realmente intocables. Para el caso de nuestra ciudad, los delitos que más ingresaron fueron los que atentan contra la propiedad. Casi el 50% de los casos ingresados fueron catalogados como delitos contra la propiedad, registrándose un total de 2.734 casos. Le siguen aquellos que atentan contra las personas, 1.275, y contra la libertad, 1.102 casos. Robo y hurto son las categorías que cuentan con mayor cantidad de casos denunciados. En el primero de los casos existieron 1.286 ingresos. De ese total, 235 fueron robos agravados y 1.051 robos simples. Para el caso de los hurtos, fueron 110 agravados y 786 simples.